¡Gracias! 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 No, desde ahora no... ¡No, ahora te voy a volver el audio! Ok, Peoples Show caedas... No escucho nada. No, no es eso. Trata como un botón. Ahí. Lo de Beat. Pensé que iba a dar lo de Beat. Yo, yo, yo. ¡Ahí estoy yo! Aprende el uno y el dos juntos. ¿El uno y el dos? Si. Si no funciona el control, desenchúfalo y... Juega así como si fuera el... Lo saco. Si. Ya, entré. ¿Si? Todo bien. ¿Cómo lo hiciste? Eh... Aprende. ¿Lo conecto? ¿Se llama? ¿Está bien? No es para ponerte el nombre. ¿Todo se puede ir a meter? Ah... ¿Por qué? Si me matiste aquí, yo quiero ponerle al chelona. Mira, apretáis aquí. Se cheque como un palito. Tranquila. ¿Puedo darle mi nombre? Ahí está. Ahí abajo del nombre es como un... Ese, esa cosita. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo usted edita el nombre? Eh... Ya lo hiciste. No, aquí está. Yo no lo quiero. Eh... ¡Hácete otro! Se borran parece. ¿Se borran? ¿Está bien? Ya... Ya... Jejejejejej Ok, la brancete mi... ¡Oho! ¡Hace tiempo que no años! ¡Hace... Hace... ¡Hace tiempo que no años! Juele. ¿Hace tiempo que no años? ¡Hace tiempo que no años! Juele. ¡Ok guys! ¡Hola chicos! ¡Vamos a jugar Smash Bros! ¡Juice conmauro! ¡Juice conmauro! ¡Juice conmauro! ¿Puedes decir que? Vamos a jugar un poco Entonces, ¿quién es quién? Yo soy Chun Link Yo soy Luna Yo soy Luigi Yo soy Luigi No homos No homos No homos Luigi Mario Hex Hex Voy a perder No hay nada, no hay nada Una pista, tranquilo A laza ¿Cómo? Chucha Chucha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te recomiendo Ah, pero ¿qué va a jugar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poco al alto Ay Ch Ch Te aproveché que nadie te estábiciendo un... Y ya está Alto más clima El coño diante es el coño para chiaramente mientras te agresan del coño. No hay que decir que lo śmieres que desiguen por el estilo. Se ha cambiado muchas veces. El coño de los coñones también tiene una gjordea esta jugando al Mattelando. No hayan que decir la jugando. No hayan que decir que la jugando me escribí en un vídeo. Ah, no hay Waddo. ¿Crees que no es cierto? ¡Oh! ¡No te caigas! ¡Mira! ¡Como lo hago! ¡Con esme solo! ¡Solene! ¡Solene! ¡No, no! ¡No! ¡Palen! 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 ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Bomba! No me acostumbro a los botones ¡Para que no es broma! ¡Eso tiene un bacano rojo de la esquina! ¡Eso es la bomba! ¡Eso es la bomba! ¡La tiene tumbado! ¡Jajaja! 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 ¡A ver! ¡Otro mal! ¡Quien me mataron! ¡Ya! ¡Aquí me mató! ¡Aquí me mató! ¡Aquí me mató! ¡Aaah! ¡Que bien! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Y a ver Luis! ¡Jajaja! 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 ¡Sin tiempo! ¡Sin tiempo! ¡Ah! ¡Jajaja! Pero la regla parece que estamos arriba ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahoy! ¡Ahoy! Gracias.